El origen de todos los problemas que ha tenido y tenemos aún en Colombia durante los 200 años de vida republicana que llevamos se debe nada menos que a la falta de una clase dirigente que sea idónea, patriótica y desprovista de una ambición desmedida que ha caracterizado a la dirigencia colombiana, a buena parte de la oligarquía criolla, que no es otra cosa que la continuación de muchos de aquellos criollos ilustrados que departían a manteles y se enriquecieron en connivencia con los funcionarios del régimen colonial. Este es el problema más grave que nosotros tenemos aquí en Colombia, no es otro. Es por ello que para nosotros poder lograr un desarrollo armónico, justo y equitativo en nuestro país hay que reemplazar a buena parte de esa clase dirigente que ha mantenido sojuzgada a la población. Y es cierto que ha habido algunos buenos gobiernos, han sido muy poquitos pero realmente muy buenos. Y esos son los gobiernos que demuestran que las cosas sí se pueden hacer bien. Rafael Núñez fue uno de los que logró avances muy importantes, pero el pensador del cabrero, como se le llama, fue un intelectual de talla mundial que estuvo a la altura para diseñar la nación que se requería durante la segunda mitad del siglo XIX. Pero Núñez fue muy superior a la Colombia que le tocó gobernar. Esa debió ser la razón por la que no fue comprendido en toda su dimensión. Pero antes tuvimos el gobierno de Manuel Murillo Toro, un hombre muy importante a quien se le debe nada menos que traer el telégrafo y los correos aquí en Colombia, que son los ancestros lejanos de las telecomunicaciones y de las redes sociales. También en el siglo XIX tuvimos a Tomás Cipriano de Mosquera, que fue un gran gobernante. Logró la separación de la iglesia y el Estado. Creó la comisión corográfica. ¿Y qué es eso? Me preguntarán algunos. Fue un proyecto científico ejecutado a partir de 1850 por el ingeniero italiano Agustín Codazzi para hacer nada menos que la primera descripción completa de nuestro territorio, así como el primer mapa exacto de nuestra compleja geografía. Es que yo no entiendo cómo podían pensar en que se podía gobernar un país que ni siquiera conocían físicamente. Francamente, no me explico. O sea que muy bien por más cachochas. Ese era el apodo que le tenían. Mosquera además reformó la educación. Le imprimió un carácter científico. También hizo una gran reforma del Estado. Implantó medidas económicas y monetarias muy pero muy avanzadas para la época, para brindar protección a la industria artesanal. Nuestro país ha tenido otros grandes gobernantes. El general Rafael Reyes fue uno de los mejores. Los logros del quinquenio, como es el nombre con que se conoce a su gobierno, fueron muy pero muy importantes y han sido reconocidos por los historiadores más connotados, a pesar de que le tocó convertirse en un autócrata, porque el Congreso de la época era demasiado pequeño, mezquino y solo respondía a unos intereses politiqueros, a aquellos intereses de la más baja estopa. También está el gobierno de la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, cuyo primer mandato de 1934 a 1938 es considerado por varios de los historiadores más reconocidos como el gobierno más progresista que ha tenido Colombia durante toda su historia. Logró la transformación política agroindustrial del país, hizo la reforma del régimen laboral, modernizó el sistema tributario, reformó la justicia y mejoró notablemente la educación universitaria, para solo referirme, grosso modo, a unos cuantos logros. Pero yo no voy a mencionar siquiera ni a Bolívar ni a Nariño, porque ambos fueron fuera de serie. Dos hombres brillantes, asombrosos, grandes, muchísimo más grandes, fueron unos gigantes al lado de sus compañeros de generación. Y no me voy a referir a ninguno de los gobernantes que tuvimos después de 1948, porque ha pasado tan poco tiempo que resulta polémico cualquier comentario. Aunque en un próximo video sí les voy a contar sobre una actuación asombrosa y completamente desconocida de Alberto Lleras Camargo. Los pocos avances que ha tenido nuestra sufrida Colombia se deben principalmente a estos gobernantes que acabo de mencionar. Lo cierto es que nos han faltado gobernantes buenos de verdad. Sobran los dedos de la mano para señalar a los de talla mundial. Y cuando aparece en la escena nacional, alguien capaz de reivindicar todas estas fallas simplemente es eliminado, tal y como ocurrió con el general Rafael Uribe Uribe. Otro político, pero político de verdad, verdad, muy bueno, de cuyo gobierno no dudo que habría anticipado en dos décadas, en 20 años, la entrada de Colombia a la modernidad, pero fue asesinado por quienes manejaban aquella hegemonía oscurantista imperante en ese momento. Otra víctima de esa clase política enquistada en el poder, que no lo quiere soltar porque no quieren soltar el poder, fue Jorge Eliezer Gaitán. Otro gran pensador, pero que la cortedad de visión y de mente de las élites que desde diferentes campos manipulaban el país, en ese entonces nos privaron de ver gobernando a un genio como Gaitán. Otros personajes que también fueron asesinados eran hombres grandes, como Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, aunque venezolano fue admirado en las naciones libertadas por Bolívar. O Luis Carlos Galán. Los que compran votos atropellan la libertad política y generan violencia. Los que personalmente a mí me habría gustado verlo gobernando. Cabe mencionar otros magnicidios más recientes, pero todos del mismo corte y con la misma intención. Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Carlos Pizarro. Y aunque la mayoría de ustedes se sorprenda, en este ramillete de magnicidios políticos incluiría, por sobradas razones, que ya les conté en un video que dejo al final, al poeta José Asunción Silva, que de no haber sido asesinado, porque no se suicidó, fue asesinado y créanme que hubiese sido un gran presidente. Lo lamentable es que esas mismas élites siguen manejando el país, pero más deplorable es aún que lo hacen gracias al apoyo de tanta gente buena y confiada, que aún les cree, porque han logrado colonizar sus mentes, con la misma metodología con que Hitler y los nazis colonizaron el cerebro de los alemanes, nada menos que la nación que ha producido algunos de los pensadores más grandes de la historia universal. Y es que me refiero a filósofos como Kant, Goethe, Schopenhauer, Marx, Hegel, Nietzsche, Weber, Heidegger, o músicos como Wagner, Mozart, Bach, Richard Strauss, por solo mencionar algunos. Si una nación que ha producido tantos prodigios, tantos genios con tanto conocimiento y cultura acumulada, permitió que Hitler y los nazis surgieran y se fortalecieran y cometieran todas esas atrocidades en frente de sus propias narices. ¿Qué podemos esperar para nuestra sufrida Colombia, carente de una buena educación para enseñar a pensar a nuestros jóvenes? Lo que se necesita aquí en Colombia para ser una nación desarrollada es simplemente educar bien a nuestra gente, educar bien a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que reciban una educación de calidad, que les asegure tanto una vida digna para ellos como para el desarrollo de la nación, pero garantizando siempre una redistribución del ingreso y de la riqueza. No se trata de que no haya ricos, al contrario, hay que crear un ambiente para que los ricos sigan invirtiendo, pero también generar condiciones para que haya cada día menos pobres, que estos puedan comenzar a convertirse en empresarios, que se enriquezcan, a la vez gasten y produzcan más riqueza en nuestra sociedad. Porque son ellos quienes van a generar cada día más y más riqueza para que Colombia sea una nación rica y poderosa, con consumidores que consuman y compren que es lo que se necesita. Bueno amigos, hasta aquí este brevísimo comentario sobre algo de la historia de nuestra clase dirigente. ¿Y qué te ha parecido esta historia? ¿Te gusta que sigamos tratando una historia tan reciente? ¿Estás de acuerdo con nuestro planteamiento de hoy? No te pierdas el próximo video sobre un episodio súper curioso y desconocido de la vida política de Alberto Lleras Camargo. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con nuestra historia política del siglo XX. Y si es que aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la bolita de incendio. ¡Hasta pronto!